¡Suscríbete al canal! Si bien los videojuegos nacieron como una opción de entretenimiento para los más chicos, poco a poco se fueron ampliando a un mercado de personas cada vez más grandes. Pero sin duda, los primeros creadores de los videojuegos jamás pensaron que iban a encontrar verdaderos fanáticos en jugadores de más de 80 años. En este hogar de ancianos de Yokohama, en los suburbios de Tokio, los adultos mayores se divierten con los videojuegos como si fueran niños. Todos los martes están ahí para pasar un buen momento entre amigos eligiendo algunos de los videojuegos disponibles. Esta actividad tiene dos ventajas, ejercitar el cuerpo pero también la mente. Existen estudios que indican que cierto tipo de videojuegos permiten incrementar la presión sanguínea al lóbulo frontal del cerebro, ayudando así a retrasar desórdenes cognitivos en la tercera edad. De esta forma, los videojuegos nos ayudarían a mejorar nuestra memoria, planificación y motricidad fina. Históricamente los videojuegos fueron acusados de promover el sedentarismo, pero los avances tecnológicos permiten ahora hacer mucho más que pulsar teclas o controlar un joystick. Por ejemplo, con el sensor de movimiento Kinect, desarrollado por Microsoft para su consola de videojuegos Xbox, el fisioterapeuta Keiso Sato trabajó con dos compañías para diseñar un software para ayudar a aumentar la fuerza y la flexibilidad de los jugadores. Se trata de un software llamado ReHatch, que surge de la unión de las palabras en inglés de rehabilitación y de activo. Este juego ofrece diferentes tipos de ejercicios para personas mayores que viven en zonas rurales lejos de centros médicos especializados. Estos centros pertenecen a la empresa Namco Bandai. Quizá el nombre de la empresa no sea tan conocida como su principal creación, el Pac-Man, el célebre juego de arcade de los años 80, que fue furor entre los jóvenes y hoy sigue siendo un clásico indiscutido en los videojuegos. Frente a esta nueva realidad del mercado, Namco Bandai quiere apostar a desarrollar plataformas de entretenimiento electrónico para la tercera edad. Una idea más que interesante en un país como Japón, en donde para el 2055 casi la mitad de la población tendrá más de 65 años.